Mundo ganas de encontrarte Cuanto lejos que estás de acá Ando ganas de encontrarte Ando lejos más, no me da, no me da Llora, llora, llora mi pena de amor Lloran, lloran, lloran mi pena por hoy Lloran, lloran, lloran mi pena de amor y amable Lloran, 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 lloran Lloran, 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 lloran Dando ganas de encontrarte De una buena vez por todas El invierno largo se fue Y ya cambiaron las modas Lloran, 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 lloran mi pena de amor Lloran, lloran, lloran mi pena por hoy Lloran, 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 lloran mi pena de amor y amable Lloran, 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 lloran Gracias por ver el video. 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 Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba, y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño. Una noche de la noche de la noche de la noche de la noche. Entre dientes de la noche de la noche. Y yo que esperaba, y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la noche. Parece que sé que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Y yo que esperaba, y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la noche. Y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la noche. Y temblando como una hoja, me crucé para encararlos. Y les dije, me parece que esta vez, me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo, saqué una rama pa' convidarlos. Y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando. Me contaron de sus vidas, sus ritmos y su fracasos. De que el mundo andaba loco, y hasta el cielo fue comprado. Y más bien lo que pasó, me daba el propio ser humano. Y hasta el cielo fue comprado. 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 Algo me late y no es mi corazón, ¿cómo no sentirme así si ese ferro sigue allí? ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí Estás llamando a un gato con un silbido El futuro ya llegó Llegó como vos, no lo esperabas Todo un palo, ya lo ves Yo voy en trenes, no tengo donde ir Algo me late y no es mi corazón, ¿cómo no sentirme así? ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí No soy un extraño, todo el mundo sabe Cuánto te amo El día no sabe que un trago no cabe Cabe en la nave 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 Se rompó y hoy tiene una entre otras cruces en este bosque siempre cruel. Dejo un billete que pide a gritos que no gasten. La música es la que pide a gritos que no gasten. Como una hoja derivo en tu mismo turbio río. Entre amuletos y talismanes su destino desafió. Si su nariz crecía de tamaño prometía amar. No le robaba nunca nada a nadie, a nadie en especial. Ganó un orzuelo de tercer ojo y su nariz sangró. No mocaricia para su celo moro. No mocaricia para su celo moro. No mocaricia para su celo moro. Música Pistones de un curioso motor La humanidad Resortes viejos Este amor que va Memoria hostil De un tiempo de paz Sin paz Narices frías De una noche atrás Besos por celular Las momias de este amor Piden el actor De lo que fui Pantalla de la muerte Y de la canción Proyectos de un nuevo espagueti Del rock Cíclope de cristal Demora ambición Vómitamos Vómitamos Velos de ficción Remontar Remontar El barril de temesta Tempestad Solo hará Entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Que no soy actor Del amor De lo que fui Besos por celular Besos por celular Las momias Las momias de este amor Las momias de este amor Piden el actor De lo que fui De lo que fui Besos por celular De lo que fui Besos por celular De lo que fui Besos por celular 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 Estés acá, tendrás tu espacio y una frágil forma de existir Con verte en nacer como hay quien puede ver Un mundo para destruir Ojos que no ven, corazones que no sienten Y vos estás por venir A cada instante habrá una flor Y en cada flor habrá un instante En que la vida se desnude Ante esos ojos Necios Cuando estés acá, tendrás tu tiempo El mismo que no tiene fin En un mundo así, donde está tu lugar ¿Quién puede el agua pudrir? Ojos que no ven, corazones que no sienten Y vos que no ven, corazones que no sienten Y vos que no ven, corazones que no sienten Y vos que no ven, corazones que no sienten Cuando estés acá, tendrás tu espacio ¿Quién puede el agua pudrir? Tu tiempo y algo porque luchar Al verte crecer Y hacerte fuerte Y hacerte fuerte ¿Quién más le puede temer? A esos ojos que no ven, corazones que no sienten Si vos que no ven, corazones que no sienten Y a cada instante habrá una flor Y en cada flor habrá un instante ¿Quién más le puede temer? ¡Suscríbete al canal! Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea nada Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda, rebalsada Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada Borrachas a la puerta, cerraste, quedo abierta y puedo escuchar tu llamada Oh, canso Oh, canso Todo blu se apartó Un vaso rueda al piso lento Cae al piso lento Y muere en mil pedazos No quiero dejar que se vean Tus ojos se vean Tan, 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 tan tristes Habrá sido el destino Ese vaso de vino Que quise Salta tu cuerda Se enreda y cae de boca Salta la cuerda Se enreda y cae de boca Salta la cuerda Se enreda y cae de boca Salta la cuerda Se enreda y cae de boca Salta la cuerda Oh, 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 tan solo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Si a tu corazón yo llevo igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brilla en el sol y quedara yo atrapado aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito Y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira Y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco A lo mejor resulta mejor así Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco Flaca, no me claves tus puñales Por la espalda, tan profundo, no me duele, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor ¿Dónde estaban? Quedaran Entre no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados En el fondo del placar, del cuarto de invitados Eran tiempos dorados, un pasado mejor Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco No me mientas, no me digas la verdad No te quedes callada, no levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso que también has sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió mal aquí Y a volver al hogar, para poder comer Flaca, no me claves tus puñales Por la espalda, tan profundo No me duele, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde estaban? Quedaran No me duele, no me duele, no me duele, no me duele No me duele, no me duele ¿Dónde vin рай de la tierra? Gracias por ver el video 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 lo que pueden pillar Y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. Quiero soñar mil veces las mismas cosas, digo tembladas sabiamente. Quiero que me trajes suavemente. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trajes suavemente. 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 Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla, cuando te enamoras. Ella viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión. Buscabas la libertad y ahora, cómo huir de esta prisión. Mírenla, mire, 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 mirela. Mírenla, ella está tan sola. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla, cuando te enamoras. Ven un pasillo sin luz me dice que estaré en su corazón. Va contando historias increíbles de locura y de pasión. Ella va buscando ser la reina de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena, que en tu cielo cree llover. Y aún no sabe que ya no es más que un fugaz recuerdo que jamás puede volver. Mírenla, mire, mire, mire. Mírenla, mire, 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 mire. Mírenla, mire, 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 mire. ¡Suscríbete al canal!